¡Hola! Es un gusto estar con ustedes otra vez Hoy voy a jugar un juego que se llama Happy Wheels Como ven aquí está grabando todo lo que es mi pantalla Porque al parecer no quiere grabar el juego Pero da igual, ¿no? O sea, mientras juguemos algo divertido Sé que el Happy Wheels es de hace mucho Pero así como hay muchos youtubers y bloggers Y todo eso que lo siguen usando Entonces pues vamos a ver si hay Hay nuevos mapas o algo Para los que no lo han visto jugar o algo Vamos a empezar desde el Prehistory Pilgrim Que creo que ya todos lo conocen Porque es el más visto de todos Pues sí, como se ve aquí abajo Pues tengo abierta la pestaña de Google Oh, bueno, espera Ya he empezado ¿Dónde brinca? Ah, ya me acordé Bueno, pues estamos pensando Esta hace mucho que no lo juego Pero sí recuerdo los controles básicos Se podría decir Estoy un poco tarado para los juegos Pero espero me tengan paciencia Brinca, brinca Bueno A mí no se me da mucho eso de gameplay Pero Sin embargo hay varios que dicen Que soy bueno con los gameplays Pero a mí me da igual Me gusta más ser vlogger Es como que Más conexión contigo mismo Y con todas las personas Y se abre un portal mágico Y te tira quien sabe qué chingados Con los pinches dinosaurios Acá en perro Y te puedes terminar quebrando una pierna Y no sé Ya me perdí con lo que estoy diciendo Nada más por estar viendo al mono caer Caer, ¿eh? Simón Caer ahí, ¿no? Acá En plan Matándose Acá hay un perro, ¿no? Ahora el pichino Se abre con las tripas de fuera A ver si esta madre No, no, no Ah, sí Aquí es donde no me deja pasar Y me dice que lo sale Quiense cuanta Y se lo traga O sea, no les quiero arruinar al final Pero sí les voy a ir contando un poco Cuando ya va pasando acá Es que todos lo conocen Y si no lo conocen Neta es tan idiota O sea, que es súper chingado Ya, pues por aquí No hay mucho interesante Creo que sí es por aquí Sí, sí, sí es por aquí Regresate, regresate Bueno, pues hasta ahorita Algo interesante que les tenga que decir No, simplemente pues jugar un rato Ver cómo muero un par de veces Y no sé por qué no he muerto Si este Uy, ya se quebró una pierna Para variar Bueno, para empezar Pues este juego Yo lo tenía desde este tiempo Pero pues nunca lo había jugado, ¿no? Y era como que ¿Qué hago aquí? Ah, ya, ya, ya Y pues sí Es como que Un poco sádico este juego, ¿no? Pero está genial Y ya sé que a todos les gusta Y no le haré mucho de pedo Porque luego no No completo la serie O sea, algo así Entonces pues Está, ¿no? Ya gané el primero Sí Yo no lo voy a editar, ¿no? Yo no soy Ya que entonces se superan Que lo editan y todo No sé por qué Ya no me puse el gorro O no sé si se me está viendo En el video, ¿no? Porque aquí me marca que sí No, está hablando Eh, ¿por qué se repitió? ¿Por qué se repitió? Vamos a ver Exitumeno Exitándonos con el menú Que ha sido un perro De Combain Pokémon Training Pokémon Training Pokémon Training Elijamos al viejito Todos quieran al viejito ¿Por qué? Porque está viejito ¿Y por qué? Porque está en la piscina I trust you Ah, motherfuckers Ahora prena, 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 prena No, no, no Oh, God Oh, fuck Si alguno de mis maestros Está viendo eso Tranquilo, ¿no? Es solo para divertir a las masas Eso, madre, no me gusta eso Listo, ya Ya no sé por eso Vámonos Bueno, pues sí No recordarles también Que pues este juego Es un poco viejo Y pues ya todo lo que he dicho Y hasta ahorita Ya no tengo ningún Jigglypuff is coming Sí, típico de Jigglypuff Y bueno, pues Pues nada Voy a estar intentado haciendo No, 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 no No, mamá Oh, sí, ya O sea, me salvé Y bueno, pues nada más Aquí es el menso un rato, ¿no? Hasta que lleguen mis papás Porque estoy solo un rato Casi nunca me dejan solo, ¿ah? Pero no me dejan solo No sé por qué Pues sí Pues a ver aquí Sacando un juego random Bueno, ni tanto, ¿no? Porque está Final show El alma No te caigas No seas puto ¿Esto qué es? 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 ¡Oh, no! Ya me había pasado una vez ¡Oh! ¡No! No me acordé Ok, vamos a ver otro nivel Porque seguro Esto no lo voy a pasar Y de aquí a aquí estoy Haciéndolo y haciéndolo ¿Qué? No, Cartier No, Cartier No Es que no he jugado todo O sea, solo he jugado Los primeros cuatro Y me he aburrido Y bueno, ahorita que ya Tengo la opción de grabar Pues vamos a grabar ¿No? A ver cuánto ¡Oh! Por eso tiene esa barrita ahí ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con esto? ¡Oh, qué cruel! Esto ya es cruel O sea, yo había visto Que flotaban niñitos Y había visto juegos del rubio Y así Hola, soy Germán Y todo eso Pero o sea, no O sea, que yo lo jugara Y verlo Pues no, ya es como que Ok, ok No tengo que gastármelo Hasta llegar aquí Vamos 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 Sí Sí Oh, llegué Bueno, tenemos a un niñito destrozado Y otro corriendo sin brazos Por su vida Porque Santa Claus es un Es un mal Santa Claus Y lo Huele otra vez Y tumbaste a un niñito Feo culero Así de un perro ¿No? Es que esto ya es bastante sádico O sea ¡No! 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 Ya me mato Y ya Y pierdo ¿No? O sea Pues en sí Nada más recordarle un juego random Y pues ya si les gusta Que juegue Juegos Que sean jugables Y que tengan buena jugabilidad Para jugadores Pues nada ¿No? Dejármelo en los comentarios Y hasta nada más Una pequeña prueba Espero les haya gustado Y O sea Deseenme lo mejor Y espero caerles bien Y pasarnos un buen rato ¿No? Ya saben Ahí Pierro compadre No sé qué No sé de esos güeyes Y también Les voy a dejar las canciones De Bueno La El de las canciones Que estoy usando Para los Para el fondo Y así que bueno Espero les guste Nos vemos luego Hasta la próxima Chicos Bye Chau Chau